Cambiemos de información y es que unas 100 empresas llevan a cabo este viernes y sábado la Feria del Empleo. Según el gobierno y autoridades del estado, hay alrededor de 19 mil plazas de trabajo disponibles. El gobierno inauguró la Feria del Empleo 2013 en el Parque de la Industria. Los guatemaltecos desempleados tendrán a su disposición casi 20 mil plazas de parte de unas 100 empresas. Y lo que más nos alegra es que aquí están las oportunidades de empleo. Tenemos 19 mil puestos de trabajo que están demandando más de 100 empresas guatemaltecas. Y es un esfuerzo, entonces, un gran encuentro entre empresarios que ponen su fe en Guatemala y que ofrecen estas oportunidades. Y los guatemaltecos que queremos trabajar y queremos un puesto de trabajo. De manera que es verdaderamente un éxito. Estamos muy contentos y esperamos que la mayor cantidad de gente que venga salga con una oportunidad. El ministro de Trabajo da a conocer la oferta de empleo que existirá en estos dos días. Hay trabajos operativos, hay trabajos administrativos, ejecutivos. Ustedes oyen por el altavoz ofreciéndose trabajos de pilotos, de secretarias bilingües, de diseñadores gráficos. Y así sucesivamente. Y eso abarca también trabajadores de todas las edades. No solo jóvenes, que es para nosotros muy importante, pues, dar trabajo a los jóvenes. Pero también las personas de la mediana edad, personas con talentos, con experiencia, las empresas están buscando también eso. De manera que hoy es la oportunidad. El ministro lanza un mensaje a los jóvenes. Pero miren, mi mensaje de veras de fondo para los jóvenes es que no dejen de prepararse. Sigan preparándose porque nuestras estadísticas indican que un joven mejor preparado consigue un mejor empleo. Un joven graduado de diversificado tiene en un 21% contratos de trabajo formales. Un joven graduado de la universidad tiene un 71% de contratos formales. Mucha más oportunidad. Y así un empleo que se obtiene con más educación, con más capacitación, gana más, más oportunidades.